Que quilombo se va en mar, si lo paga el amor de hermano Vas a ver que va a correr ese gato refugiado Y a través corre su banda porque está todo calado Te haces el chorro y sos un rastrero, te haces el polenta pero toca rol Dejate tirado a los pibes del palo, sos un vigilante, marita y caidor Que quilombo se va en mar, si lo paga el amor de hermano Vas a ver que va a correr ese gato refugiado Y a través corre su banda porque está todo calado Te haces el chorro y sos un rastrero, te haces el polenta pero toca rol Dejate tirado a los pibes del palo, sos un vigilante, marita y caidor Música 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 Te querés matar, parado en la esquina, donde no podés negar No pides en el barrio, te dice la cachorrita Porque de día sos cachorro y de noche sos rita Mira que zarpado, que estabas herada de macho, pero sos un traba No te hagas el otro que ayer tú ni yo, ya no sos el mismo Ahora sos comillo Cachorrita Ayer te di, te querés matar, parado en la esquina, donde no podés negar No pides en el barrio, te dice la cachorrita Porque de día sos cachorro y de noche sos rita Mira que zarpado, que estabas herada de macho, pero sos un traba No te hagas el otro que ayer tú ni yo, ya no sos el mismo Ahora sos comillo sencillitas Tiene que ser Quiero de Quedó en mi casa como el ángel que esperaba Cuidé de ella sin fijarme en lo que hablara Me dijo que en mi tan solo ella me amaba Que al lado mío su razón tenía un mañana Vení de mí, mi corazón, mi ser, mi más Nos unimos por el más sagrado lazo Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de su engaño Casi la mato señor juez No me refiero, es la verdad Yo sé que usted va a comprender Sobre la Biblia de jurar ¿Cómo se puede perdonar? Hay quien traiciona de un modo no natural Me encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Diría señor juez Que haría en mi lugar Al ver su vida así de fallecer Por eso señor juez Si salgo en libertad Me juro que esta vez la mataré Me juro que esta vez la mataré Casi la mato hoy cien mil veces Ella robó lo más preciado que tenía Ella robó lo más preciado que tenía Sentí tristeza, no creí lo que veía No comprendí esta ironía de la vida Si salgo en libertad Si salgo en libertad Si salgo libre juro que la mataría Y diga señor juez Que haría en mi lugar Al ver su vida así de fallecer Por eso señor juez Por eso señor juez Si salgo en libertad Me juro que esta vez la mataré 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 El que quiera vivir Y tuve el día de joda Que levante la mano conmigo ahora Y los que nunca se van a casar La mano arriba y la pieza no va a parer Que no se pare la fiesta, que no se pare Que no se acabe el alcohol, que no se acabe Porque esta noche no nos vamos a dormir nada Vamos a seguir de joda a joda hasta mañana Yo soy soltero y hago siempre lo que quiero Vivo de joda y a mi casa vuelvo en pelo Si soy casado, tómate el palo Que en esta fiesta no hay lugar pa' dominado El que quiera vivir todo el día de joda Que levante la mano conmigo ahora Y los que nunca se van a casar La mano arriba y la pieza no va a parer Que no se pare la fiesta, que no se pare Que no se acabe el alcohol, que no se acabe Porque esta noche no nos vamos a dormir nada Vamos a seguir de joda a joda hasta mañana Yo soy soltero y hago siempre lo que quiero Vivo de joda y a mi casa vuelvo en pelo Si soy casado, tómate el palo Que en esta fiesta no hay lugar pa' dominado El que quiera vivir todo el día de joda Que levante la mano conmigo ahora Y los que nunca se van a casar La mano arriba y la pieza no va a parer La mano arriba y la pieza no va a parer La mano arriba y la pieza no va a parer La mano arriba y la pieza no va a parer La mano arriba y la pieza no va a parer La mano arriba y la pieza no va a parer La mano arriba y la pieza no va a parer La mano arriba y la pieza no va a parer La mano arriba y la pieza no va a parer La mano arriba y la pieza no va a parer La mano arriba y la pieza no va a parer La mano arriba y la pieza no va a parer ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé, la ficha te saltó, la bici que tenés, nadie te la apretó Y vas para lo del amor, porque sabes que él te la puede lanzar Mirad, la bolsa que traes, mejor que con mi vest, no te vas a borrar Ya sé, la ficha te saltó, saltando bicicleta para poder volar Y dándole a la bolsa el guachobal, saltando bicicleta para cansar Mirándole a la bolsa el guachobal, el bici volador se hace llamar El bici volador se hace llamar Gracias por ver el video El amor Estoy tirado en mi habitación Borracho y fumado estoy Me loco pensando por Sin tu amor Mi vida hasta acá llegó Si no vuelves ya no hay razón Prefiero morirme ¡Vivir! Solo y muy triste estoy llorando Porque ayer me dejó Vivo encerrado Solo y tomando Porque muriendo estoy Y si el amor no me vuelve Voy a morirme por el halcón Solo te pido Mi morenita Vuelve conmigo amor Porque estoy Tirado en mi habitación Borracho y fumado estoy Me loco pensando por Sin tu amor Mi vida hasta acá llegó Si no vuelves ya no hay razón Prefiero morirme Prefiero morirme Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Abandonado por Jnkoil Abandonado solo estoy Y a la deriva Buscando la manera de encontrar Calmar tanto dolor por tu abandono Que por vivir en una villa me deja Abandonado solo estoy Y a la deriva Buscando la manera de encontrar Calmar tanto dolor por tu abandono Que voy a vivir en una villa de dejar Llenando de dolor y de tristeza Tomándome la vida sin importar Ahogarme en el alcohol y sin salida No soy el mismo y no me puedo rescatar Villeros hoy no niego y nadie me lo va a cambiar Ni siquiera por tu amor voy a olvidar de donde soy Prefiero yo morir dentro de las penas y el alcohol Pero nunca olvidaré de donde vengo Villeros hoy Sufre, sufre esa guitarra finito Abandonado solo estoy y a la deriva Buscando la manera de encontrar Calmar tanto dolor por tu abandono Que por vivir en una villa de dejar Llenando de dolor y de tristeza Tomándome la vida sin importar Ahogarme en el alcohol y sin salida No soy el mismo y no me puedo rescatar Villeros hoy no niego y nadie me lo va a cambiar Ni siquiera por tu amor voy a olvidar de donde soy Prefiero yo morir dentro de las penas y el alcohol Pero nunca olvidaré de donde vengo Villeros hoy Prefiero yo morir dentro de las penas y el alcohol D Please can touch that Welcome to you Creafiero yo voy a ir No eres con quien no eres Salida de lajera Salida de lajera Tras las penas y el影ro Grazie a sin nuestras Rescatate que tu hermana está re loca Anda suelta por el baile y está alzada Persiguiendo por la pista a los pibes Manoteando para ver quien se la clava Ya se sabe que ella es fácil y se entrega Por un vino, un pasito y dos monedas Todo el baile anda hablando de tu hermana Y las pibas le dicen la braga entera Tu hermana está re buena Tiene tremenda cola Es una linda piba Lastima que sea tan trola Tu hermana está re buena Tiene tremenda cola Es una linda piba Lastima que sea tan trola Rescatate que tu hermana está re loca Anda suelta por el baile y está alzada Persiguiendo por la pista a los pibes Manoteando para ver quien se la clava Ya se sabe que ella es fácil y se entrega Por un vino, un pasito y dos monedas Todo el baile anda hablando de tu hermana Y las pibas le dicen la braga entera Tu hermana está re buena Tu hermana está re buena Tiene tremenda cola Es una linda piba Lastima que sea tan trola Tu hermana está re buena Tiene tremenda cola Es una linda piba Lastima que sea tan trola Oh, 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 oh Carlos se vendió al barrio de la luz El barrio que lo vio crecer Ya no vino nunca más por el bar de Fabián Y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha Por la noche patrulla la ciudad Con el paño y levantando a los demás Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un vigilante de la federal Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un vigilante de la federal Sos un choc, sos un choc Sos un choc, sos un choc Sos un choc, sos un choc Ya no vino nunca más por el bar de Fabián Y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha Él sabe muy bien que una bala en la noche Y se olvidó de pelearse los domingos en la calle Ya no sos igual, ya no sos igual Sos un choc, sos un choc, sos un choc 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 Mira que loco, que loco estoy Por este amor pierdo la razón Nada me importa nada más que vos Son mi locura, son mi pasión Sin vos no puedo vivir Y lo que siento nunca se va a morir Mi amor, vos sos lo mejor que me pasó en la vida Gracias por darme tantas alegrías Y yo te juro que daría todo por vos Porque te llevo bien en el poder, mi corazón Mira que loco, que loco estoy Por este amor pierdo la razón Nada me importa nada más que vos Son mi locura, son mi pasión Sin vos no puedo vivir Y lo que siento nunca se va a morir Mi amor, vos sos lo mejor que me pasó en la vida Gracias por darme tantas alegrías Y yo te juro que daría todo por vos Porque te llevo bien adentro de mi corazón Y yo te juro que darme un amor Cruzaba la frontera con Bolivia Volvía y me paró hasta el armería Descubrieron la bolsa que traía Me hice el otro y dije que era lina Pero no me creyeron Y me destruyeron Pero no me creyeron Y me destruyeron Llegué a la prisión y me mandaron De una pa' ayudar en la cocina La comida de todos yo preparo La hago con los restos de mi harina Y en el pabellón Que bardosando Y en el pabellón Que bardosando Y ahora a todos Les cocino con la harina Ahora a todos Les cocino con la harina Repiolando Cocinando con la harina Es la prisión Cocinando con la harina ¡Qué borrón! Música Música ¡Gracias! 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 Me volvieron a correr del supermercado chino, porque otra vez me vieron cuando le zarpaba un pino. Dispare derecho al baile, en la puerta había quilombo, como siempre me hice el otro y con carpa me colé. ¡Gracias! Alza la mano, alza conmigo, si son viola como yo, tengo vino y te convido. Los cubrieron la mano arriba que tengo vino y yo les convido. Y dice ¡Ey! 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 Y dice ¡Ey! 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 Me volvieron a correr del supermercado chino, porque otra vez me vieron cuando le zarpaba un pino. Dispare derecho al baile, en la puerta había quilombo, como siempre me hice el otro y con carpa me colé. Alza la mano, alza conmigo, si son viola como yo, tengo vino y te convido. Los cubrieron la mano arriba que tengo vino y yo les convido. Música 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 Que calor, oh e oh, que calor que tengo hoy, soy que levante las manos como yo, el que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Que calor, que calor, oh e oh, que calor que tengo hoy, soy que levante las manos como yo, el que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar, que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que calor, que calor, oh e oh, que calor que tengo hoy, soy que levante las manos como yo, como yo, el que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar, que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Gracias. 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 Gracias.